Al mundo a nosotros nos mandan solo a disfrutar de lo que hay acá, entonces tenemos que cuidar para que no tengamos karma en el futuro. Cuando uno muera, pues es pensar como ser un abuelo y pensar en los hijos, ser como cuando seamos ancestros que seremos, entonces hay que pensar en ese punto donde ojalá que sí puedan venir mucha gente y nos vamos a atender muy bien para que lleve ese conocimiento y ese entendimiento y para que el planeta dure más tiempo para nosotros, para todos los que vienen, las generaciones que vienen creciendo y esperar que entendamos ese mensaje del MAMOF que siempre nos da. Estamos aquí en Santa Marta en la cumbre del Consejo Global de Turismo Sostenible que por primera vez se hace en Colombia, este encuentro latinoamericano y del Caribe y escogimos a Santa Marta porque es un destino que combina muy bien todo lo que es la biodiversidad, hay dos parques nacionales naturales, los pueblos ancestrales de la Sierra Nevada, pero también es una ciudad que tiene una oferta turística de alto nivel. Estamos muy emocionados de tener los países latinoamericanos venir juntos para trabajar en el turismo sostenible juntos, así que tuvimos una buena relación con la ministra de turismo colombiano, así que estaban muy felices de nos acompañar. Para nosotros, poder compartir un poco acerca de lo que hemos guardado por mucho tiempo a través de la historia de nuestros ancestros. Es un desafío porque como puede resultar algo positivo, pues lo que no queremos es que debilite a nuestras comunidades. Entonces lo que estamos es muy lentamente intentar organizarnos nosotros, fortalecer nosotros para poder traer y compartir con todas las personas que quieran porque este conocimiento que por años hemos guardado creo que es un momento de poderlo sacar a la luz y poder compartir con el hermano menor. Significa que Colombia se está posicionando ante el mundo en temas de turismo sostenible. Le estamos dando un mensaje a todo el mundo que nos interesa precisamente el turismo sostenible, desarrollar la actividad de una manera que no pongamos en riesgo ni el ambiente ni las comunidades, que desarrollemos la actividad en condiciones de respeto. Creo que es indispensable lograr un trabajo articulado todos juntos en donde además podamos no ver esa palabra sostenibilidad como tan lejana, sino aterrizarla y mostrar todas esas cosas tan lindas que genera el turismo como motor de la economía. La sostenibilidad para mí es muy importante porque es una herramienta que permite atraer turistas nacionales e internacionales tanto en Santa Marta Magdalena como en el resto del país con la meta de tener un ámbito que respecta el medio ambiente, el uso del agua, las comunidades indígenas, la cultura local. Nuestro sueño es como recuperar todo el territorio que es ancestral, que es la línea negra, la cual los mamos y los nires están soñando con eso. Nuestros territorios necesitan respirar un poco, necesitan respirar en el sentido que muchas más personas debemos ser conscientes de tener un poco más de respeto con la tierra para que podamos equilibrar un poco. A veces sucede que en las comunidades indígenas estamos como restableciendo ese orden espiritual que hay, pero hay muchas personas que están de espaldas sin hacer su parte. Entonces creo que es hora en que podamos entendernos, podemos tejernos un poco en ese pensamiento y poder hacer cosas por lo que aún tenemos. Esperamos que consolidar este desarrollo turístico de la mano del Ministerio de Comercio y Turismo y de FONTUR a través de una generación de proyectos específicos. Ojalá en el marco de la celebración de los 500 años de la ciudad como la ciudad más antigua de Colombia, podamos generar unas estrategias de trabajo puntuales para consolidar el turismo en esta región en un enfoque pues también de sostenibilidad y regeneración como lo que estamos hablando en esta cumbre. Gracias.